Durante los planes de control y las labores de prevención, las autoridades lograban interceptar a los motroatracadores en flagrancia. Durante el operativo, se incautaron dos motocicletas y tres armas de fuego que se utilizaban para llevar a cabo los delitos. Se han realizado importantes actividades operativas por el Grupo Especial Contra Motroatracadores GEMA, donde en las últimas horas se han capturado cinco presuntos motroatracadores, quienes pretendían afectar la tranquilidad y la ciudadanía en los barrios Ciudad 2000, El Ingenio, El Limonar y Tequendama. Se incautaron dos motocicletas, tres armas de fuego que estaban siendo utilizadas para la comisión de hurtos. En uno de los casos, se produjo un seguimiento aéreo y terrestre. Con la presencia del helicóptero Halcón y patrullos en tierra, capacidades de la Policía Metropolitana de Cali, quienes lograron interceptar al sospechoso, quien pretendía escaparse a través de un caño de aguas residuales. En lo que va corrido del año, 45 motroatracadores de vamos capturados con el fin de evitar que afecten el patrimonio de los caleños. Según información por parte de las autoridades en lo que va del año, este delito ha mostrado una reducción del 6%, lo que se traduce en 949 casos menos en comparación con el año anterior.